Bienvenidos un día más a mi canal, el tupper de Judith. Hoy os traigo un vídeo de qué como en 48 horas, que los otros días que he hecho este vídeo han sido 24 horas. Pero como os gusta bastante y es un vídeo que no me cuesta mucho de hacer, pues hoy un qué comemos en 48 horas. Hoy es viernes, trabajo de 8 y media de la mañana a 2 y media. Entonces me he levantado a las 8 y media, muerta de frío y de sueño, me he hecho un colacao y no lo he grabado. Bueno, ya son las 11 y es mi hora de desayunar y me voy a hacer un sándwich. En este vídeo mi idea es gastar productos que tengo para ir vaciando despensa, nevera, congelador... Porque tengo como el síndrome de diógenes de comprar en el supermercado. Tengo la nevera a tope, el congelador a tope, la despensa a tope. Y yo odio que se me pongan malas las cosas, entonces voy a ir cogiendo cosas que tengo así más atrasadas, más antiguas, que no están malas. Y vamos a ir gastando. Entonces, tenía la mayonesa esta que compré para hacer una sladilla rusa. La voy a ir gastando porque tengo además otra abierta, de esas de... con dosificado. A ver, que ya te esperan. Tiene que salir en todos los vídeos. Vale, eso, que tengo dos abiertas y para gastar una. Luego tengo el atún este, que es el que siempre compro, que sale en mis vídeos de compras del Carrefour. Que también lo tengo abierto y este se tiene que gastar rápido. Tenía también el pan bimbo que compré hace una semana o así y no lo he estado utilizando. Porque tenía también pan de barra o he desayunado otras cosas. Entonces, como como en casa, cuando es para llevar nunca me llevo bocadillo de atún porque huele y no me gusta. Me voy a hacer un bocadillito de atún, mayonesa y olivas. Además me apetece mucho. Voy a lavarme los dedos. Me encantan los bocadillos con base de mayonesa o... Ay, que no puedo abrirlo. Con base de mayonesa o con base de mantequilla o margarina. Me encanta. Luego tengo las aceitunas estas picantes. También, que las compramos hace una semana. Y pican bastante. Y estas... Había una mezcla entre grandes y pequeñas. Me fui comiendo las pequeñas. Y me las voy a comer así. Así no pican tanto. Y me encanta la combinación esta de atún con mayonesa y olivas. Está súper rico y la verdad que no lo como nunca. Hoy voy a desayunar bien, bien, bien. Voy a empezar el fin de semana. Vale. Mira, una de las chiquitillas. Y ya está. Y eso, mi idea es ir vaciando. Entonces, al mediodía, ya tengo algo que saqué ayer del congelador. Voy a comer eso y os voy a ir enseñando las cosas que descongelo. Porque también había pensado hacer un vídeo de... De... Enseñándoos mi congelador. Pero es que alucinaríais. Y tampoco creo que siga un orden enseñándoslo. Porque haría un vídeo de... Vaciando el congelador día uno, día dos, día tres. Porque no voy a acabar en la vida. Y sé que antes de vaciar voy a volver a comprar. Bueno, pues nada. Aquí está mi desayuno. Me lo voy a comer. Que tengo un ratito y vuelvo a trabajar. Y nos vemos en la hora de la comida. Que aproveche. Hola de nuevo. Son las dos y media. Dos y media, perdón. Yo ya he acabado de trabajar. Y voy a prepararme la comida. Como os digo que tengo el síndrome de diógenes del supermercado. Tengo un montón de carne congelada. Está caducada, obviamente. Pero... Como está congelada antes de que caduque. Se puede comer, ¿vale? Y esto huele de maravilla. Estas alitas son del día. Las voy a hacer en freidora de aire. No me las voy a comer todas. Pero las voy a poner todas para hacer. Y las que me sobren. Pues os las come mi novio. O para cenar. O sea, no sabéis lo espectacular. Vente que huele esto de maravilloso. De verdad, ¿eh? O sea, me encantan. Por eso que estaban de oferta. Y siempre que las encuentro de oferta. Me compro todas que hay. Porque es que... Están súper buenas. Vale. Entonces. No les pongo ni gota de aceite. Yo las pongo en la freidora de aire. Y tengo la gran suerte. Que tengo una freidora de aire que es como un horno. Y entonces tiene bandejas. Entonces tal cual. No voy a meter en la opción pollo. Y cuando vea... A ojo. O cuando vea que están tostadas. Las voy a ir girando. Meto esto. Y os comento más sobre esto de aquí. Vale. Pues esto de aquí. Mi novio se llama Jordi. Nos lo ha traído... Entonces se me han quedado los dedos naranjas. Nos lo ha traído un familiar. Y son... Son... Es rabo de toro. No he probado nunca el rabo de toro. Entonces. Había... Mirad que pinta. Ahora está frío porque estaba en la nevera. Huele bien. Me huele... Toma fricando o no carne en salsa. Y si... Voy a darle a la freidora de aire. Que si acaso si le doy a lo mejor se me cocina. Que he metido las alitas y no las he entendido. Vale. Por defecto se pone a 190 grados. Entonces. Me voy a poner un poquito de esto para probar. Solo un poquito. Esto supongo que es un trozo de carne. Yo me gusta bastante la carne. Y me gustan los pies de cerdo, por ejemplo. Este no sé si es un trozo entero. Es la salsa. No sé. Bueno. Me voy a poner este poco de aquí. Lo voy a calentar al microondas. Y mientras se hacen las alitas. Lo pruebo y os cuento que tal. De mientras dejadme en comentarios. ¿Vosotros habéis probado el rabo de toro? Vale. Me paso calentándolo porque le he puesto un minuto. Un minuto y medio. Y para dos trocitos se me ha quedado... Se me ha quedado esto aquí. Un poco tostado. Vale. Hostia. Esto de forma. Parece una aseita. Bueno. Son dos trozos pequeños de carne. A ver. Vamos a probarlo. Que ahora va a estar quemando. La textura me parece... No me parece como la de los pies de cerdo. No tengo ni idea ni de lo que lleva la salsa ni nada. Pero bueno, vamos a mojar. Huele bien. Venga, vamos a probar. No sabe de todo mucho a chocolate, pero me da un regusto. No sabe de todo mucho a chocolate, pero me da un regusto. Huey, pues está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? Me gusta, me gusta. Sí, igual sí que es un poco estilo de los pies de cerdo, no tanto. Pero está bueno. Pues nada, me acabo de comer esto. Ya os enseño cómo han quedado las alitas. Que no son picantes, ¿eh? Son adobadas, pero están riquísimas. Ahora os lo enseño. Pues ya tenemos por aquí las alitas. Las voy a echar todas en un plato. A ver si las he hecho dentro. El zumbillo este que sueltan también. Huele. Increíble, de verdad. Son del día, ¿eh? Si podéis comprarlas. Y encima no son fritas. Que las estamos haciendo en la freidora de aire. Que no sabéis cómo huele toda la cocina. Voy a dejar esto en remojo. Y para comer, pues como estoy sola, lo que hago es me pongo la bandeja esta. Y me voy al comedor. Que tenemos una mesa pequeña. O ahora estaba trabajando. Si me apetece ver algún vídeo en el ordenador o lo que sea para estar más cómoda. También como ya a veces. Pues nada. Voy a comer. Mirad qué pintaza que tiene. Estas alitas os las recomiendo muchísimo, ¿eh? Es que las he comprado un montón de veces. No son picantes. Si las queréis picantes, tenéis que comprar unas que venden en Lidl. En el apartado de congelados que pone alitas normales y alitas picantes. Esas están también brutales. Y nada. Pues me voy a comer. Y ya veremos si grabo la merienda. Porque comer, comeré algo seguro. No sé si cocinaré algo. Bueno, os lo enseño. Aunque sea poquita cosa, os lo enseño. Y así os enseño lo que como en 48 horas real. Por cierto. Entre las alitas y probar el ramo de toro, me he comido un trozo de fuet. Es que han tardado unos 25 minutos en hacerse. Entonces me estaba poniendo de hambre. Ya son las 3 y poco. Pues venga, voy a comer. Hasta la hora de la merienda. Son las 3 y media. Ya he acabado de comer. Tengo los platos recogidos. La verdad que he ido por faena. Hace una hora que he acabado de trabajar. Y me he hecho la comida. He comido. He recogido. Bueno, he recogido más o menos. Me faltan más cosas por recoger. Vale. Entonces. Como os he dicho que mi objetivo en este vídeo. Era gastar comida que tengo congelada en la despensa. Pues me he sacado todo esto del congelador. Entonces. Lo primero que he sacado. Es el pollo este. Fileteado empanado. Que me gusta mucho. También es de día. La verdad que día. Los sábados al mediodía. Que es cuando yo voy a comprar. Siempre pone la carne rebajada. Y este está súper bueno. Me encanta. Mañana. No sé si. No. Para cenar no creo que lo hagamos. Mañana seguramente. O sí. Os enseño como lo hago yo. Porque tampoco frío nada. Rara vez frío yo algo. Luego he sacado. El tupper este. Que es de caldo casero que hice. Os grabé un vídeo. Lo podéis mirar para atrás. Hará un mes o así que lo subí. Caldo de pollo casero con verduras. Me guardé un tupper. En este caso. Creo que es solo caldo. Y que no lleva garbanzos. No hay nada. Entonces. A mí me encanta el caldo con galets. Que yo creo que vosotros. Mucha. Bueno vosotros. Si sois de Cataluña le llamaréis galets. Y si sois de fuera le llamaréis tiburones. Y no sé si le llamáis de otra manera. Un tipo de pasta. Me gusta con galets. Y con garbanzos. Y luego. Otro tupper por aquí que tengo congelado. No puedo abrir todavía. Pero. Esto. Si no me falla la memoria. Ay mira. Si que lo he podido abrir. Vale. Son lentejas. También os grabé. Las lentejas. Así que. Yo voy haciendo tuppers. Porque es que lo de cocinar para dos. No sé cómo se hace. La verdad. Yo tengo que cocinar para. Para cinco. Y congelar. Por eso. Mi nombre del tupper de Judith. Porque soy la tuppers. Y luego descongelado también esto. Que no sé si lo haré. Es que claro. Yo voy a grabar viernes y sábado. No sé si lo comeré el sábado. O a lo mejor el domingo. Un trocito de foie que tenía congelado. Que compré y lo trocé. Y lo congelé. Y entonces esto lo haré con patatas y huevos. Y me encanta el revuelto de huevos con foie. Pues nada. A la hora de la merienda nos volvemos a ver. Chao. Venga. Pues son las diez menos cuarto. Y como la misión es vaciar el congelador. Vamos a hacer patatas con huevos y foie. Entonces voy a coger estas que tengo que aclarar. Las voy a poner en la bandeja esta de mi freidora de aire. Las patatas estas son del Carrefour. Es el saco más grande que hay de dos kilos y medio. Entonces. Lo que me gusta a mí es poner las patatas. Y con un dispensador de estos de spray. Pulverizar un poco. Que eso hace que queden más crujientes. Sin estar fritas. Y nada. Me lo llevo a la freidora de aire. Mientras tenga las patatas en la freidora de aire. Que yo le doy la opción de patatas. Y automáticamente se pone. 15 minutos a 200 grados. Apuesto. Ponemos aquí un poquito de aceite para hacer los huevos. Vale. Ya tengo las patatas por aquí. Han estado los 15 minutos que os decía. 200 grados. Que muy frío. Y ahora como está la opción de patatas. Pues no miro nunca ni a qué temperatura las ha puesto. Vale. Pues las reparto entre los dos platos. Les he hecho un poco de sal por encima. Y ahora nos vamos a hacer los huevos. Tengo aceite más o menos caliente. Voy a echarlos. Están de la nevera. Y están duritos. No estaba muy caliente. No estaba muy caliente. Siempre me pasa igual. Pero bueno. Ya he puesto los pechos. Los dos. Y les pongo un poquito de sal. Voy a poner el fuego más fuerte. Y ahora ponemos el segundo huevito. Y como veis. Yo lo que hago es. Como cada plato tiene dos huevos. Pongo primero uno en cada plato. Así nadie se come de huevos fríos. Que esto está muy caliente. Pues ahora llega la mejor parte. Que es el foie. Voy a poner así con la mano. Y es que realmente. Cada uno que se divida su trozo de foie. Esto está. De verdad. Espectacular. Pues nada. Esta es mi cenita de hoy. Viernes noche. Un día entre semana. Intentando vaciar el congelador. Dejadme en comentarios. Si os gusta este tipo de vídeos. O simplemente darle un like. Y así me lo hacéis saber. Y grabo más ediciones de este tipo. Que mañana sigo grabando. Pero bueno. Esta es mi última comida por hoy. Así que nos vemos mañana. Día sábado. Buenos días. Son las diez y media de la mañana. Me ha costado un poco levantarme. Se brota que es sábado. Y hay que recuperar el sueño de toda la semana. Y como no. Me voy a hacer un colacao. Voy a calentar esto. Pues leche calentita. Y ahora cogemos colacao. Y ya sabéis que en esta casa somos de colacao. Y yo le pongo bien de cantidad. Porque me encanta. Pues este es mi desayuno del sábado. De aquí un ratito. Pues seguramente coma algo más. Ahora que tengáis buen fin de semana. O cuando estéis viendo este vídeo. Yo voy a desayunar. Pues no ha tardado mucho en ir a por algo más de comer para desayunar. Estas son las galletas de la marca Carrefour. Que imitan las Príncipe. Os las enseño para que veáis como son. Son súper parecidas. No tienen la estrellita. Ay, sí. Se llama Príncipe o estrellita. O no sé cómo se llaman. Ya sabéis cuáles quiero decir. Que están en chocolate con leche y en chocolate blanco. Pero a mí me gustan más en blanco. Son estas. Tienen la forma redondita. En vez de estrellita. Pero están igual de buenas. Así que hoy para desayunar. A la hora media mañana. Pues estas galletitas. Luego nos vemos a la hora de comer. Vale. Son las 4 de la tarde del sábado. Vamos a comer. Estamos comiendo súper tarde. Porque nos han puesto una campana nueva. Y vamos a comer lentejas. Lentejas que creo que tengo la receta grabada. Aquí en YouTube. Y como os digo. Estamos en operación. Vaciar el congelador. El táper de lentejas que tenía congelado. Lo voy a dividir en los dos platos. Y madre mía como huelen. La hojita la voy a quitar. Y lo calco al microondas. Y listo. Tiene trozo de morcilla y de chorizo. Madre mía. Qué buena pinta. Las hojitas fuera. Este tiene dos trozos de chorizo. Y este lleva dos de chorizo. Y uno de morcilla. Vale, pues en esta ocasión no tardo nada en enseñaros la comida. Dos platitos, uno para mí y uno para mi pareja. Los voy a calentar al micro. Y barrita de pan, por supuesto. Me voy para el micro calentarlo. Ahora de nuevo son las 7 de la tarde del sábado. No iba a merendar porque la verdad que no tengo hambre. Pero hace un frío que no veas. Yo estoy en Tarragona. Y aquí nevar no va a nevar. Y ni siquiera va a llover. Pero hace un frío este fin de semana. Entonces me voy a hacer un colacao calentito. A calentar la leche al microondas. Pues venga, leche calentita. Le voy a poner el colacao. Ya tengo el nevo por aquí. Madre mía, es que tiene que estar en primera fila siempre. Voy a poner un poco de colacao. Y la verdad que estoy con alergia un poco. Y siento que me ha faltado un poco el aire. Así que también me vendrá bien esto calentito. Pues nada, esta es mi merendo. Y luego vemos que cenamos porque no los tengo claro. Tengo el caldo de pollo que descongele. Tengo la pechuga empanada que descongele también. Y hoy he comprado en Carrefour unas hamburguesas hechas que son solo calentar. Así que luego vemos a ver que cenamos. Hasta luego. Ahora de nuevo vamos a por la última comida del vídeo. La cena del sábado son las 10 menos 20. Y al final voy a preparar el caldito de este ruido. Es el gato que quiere entrar a la cocina. Y como es la puerta corredera, la abre. En todos los vídeos tiene que salir. Ya está, ya ha entrado. Bueno, lo que decía. Caldito de pollo casero que tenía congelado. Operación vaciar congelador. Le voy a poner garbanzos. Es para dos personas. Le voy a poner medio bote más o menos. Luego la pasta esta que yo le llamo galets. Que vosotros lo conoceréis como tiburones o no sé si caracolas. No sé, para mí son galets. Y luego en la freidora de aire voy a hacer la pechuga hasta de pollo. Con un poquito de aceite en spray por encima. Pues venga, nos vamos para el fuego. Que vamos a echar el caldo. Que no sé yo si está descongelado del todo. Sí. Venga, vamos a ello. Venga, pues calza en el fuego. Lo encendemos a fuego fuerte. Porque está el caldo frío, frío. Por no decir que tiene trocitos de hielo. Y lo vamos a botar aquí con cuidado. Eso que tiene por el fondo son miguillas de pollo. Vale. Pues lo dejamos que vaya hirviendo. Venga, tengo la bandeja por aquí. Que la verdad que no la tengo limpia. La tengo de las patatas. Me abrimos la bandeja del pollo. Que este es del día también. Y la verdad que me encanta. No sé si hacer un trozo para cada uno. Sí, creo que voy a hacer dos. Así, un trocito para cada uno. Porque con la sopa ya nos quedaremos bien. Pero así comemos algo de proteína también. ¿Veis? Y como os digo. Un poquito de aceite por encima en spray. Y esto va a hacer que quede súper crujiente. Y ya no es sumergirlo el aceite. Entonces me lo llevo a la fría de aire. A 180 grados. Y yo creo que va a estar unos 7 minutos por cada lado. Venga, vamos a ello. Ahora el ruido que escucháis es la freidora de aire. Pues mientras se va haciendo el pollo. Y mientras va hirviendo el caldito. Vamos a volcar aquí medio bote más o menos. Más o menos. Y le echamos una huella. Nada, poca cosa para quitar el liquidillo este de los garbanzos. Y ahora pues nos iremos al fuego a esperar que hierva el caldito. Ya tenemos el caldito casi casi hirviendo. Le voy a echar los garbanzos. Que estos son de Carrefour y son de la marca Simpli. Que es una de las marcas que tiene Carrefour. Y me encantan porque son... Son chiquititos, así duritos y a mí me gustan. Y ahora la pasta. La pasta es a hojímetro. Y siempre me paso 8 pueblos. Yo creo que he echado bien, vamos. Y ahora vamos a dejar que hierva unos 7-8 minutillos. Le acabo de dar la vuelta al pollo. Que es lo que tarda más o menos por cada lado. 7-8 minutos. Y así que lo voy a tener toda la vez. Y ahora os enseño el resultado. Finalmente la sopa quedó riquísima. Súper bien de cantidades de caldo, de pasta y de garbanzos. Y la verdad es que con este frío que está haciendo apetece muchísimo. Pues nada, de primero para cenar nos comimos un platito de sopa cada uno. Y de segundo el pollo empanado este en la freidora de aire. 7 minutos por cada lado. Y la verdad es que este es de día, está riquísimo. Y nada, que envidiarle hacerlo frito. Yo lo prefiero mil veces en freidora de aire. Un poquito de aceite en spray y listo. Y nada, esta ha sido nuestra cena. Y lo que hemos comido en 48 horas. Si os ha gustado, hacérmelo saber y dejarme un like o un comentario. Y si podéis ser, os suscribís al canal, que es gratis. Y así me lo hacéis grabar y sigo grabando este tipo de vídeos. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.